¿Qué es la charla de Panorama 3? Para los recién llegados y para los nuevos en este tipo de encuentros, recordarles que Panorama es un proyecto del CENDEAC, el Centro Párraga y el ICA en el que se trata de poner en valor el trabajo de fotógrafos y fotógrafas murcianos contemporáneos con una gran variedad de acercamientos a la fotografía y que nos interesa mucho que tengan un encuentro, por modesto que sea, con el público de alrededor. Bueno, estos fotógrafos fueron elegidos a través de una convocatoria pública que ha tenido una gran acogida en las tres veces que se ha realizado. Yo creo que en total habrán participado en ella más de 100 personas. En total, con los tres ciclos, cuando se completen, habrán pasado por aquí 24 propuestas diferentes, todas ellas muy diferentes entre sí. Y una cosa interesante es que si les parece evocador lo que oyen aquí, pueden recuperar todas las charlas anteriores en el canal de YouTube del CENDEAC. También aprovechamos para saludar a toda esa gente que nos está viendo en algún punto del futuro. Esperemos que estén mucho mejor que nosotros ahora, que no estamos mal, pero seguro que ya estarán muchísimo mejor. Para mí es un gran placer, siempre lo es, pero hoy especialmente porque los invitados que tenemos hoy son muy especiales. Les conozco a los tres desde hace bastantes años, tengo muy buena relación con ellos y creo que son un ejemplo de personas que no paran de trabajar y de personas con un gran talento también para explorar diferentes avenidas fotográficas. Y yo creo que por eso es muy interesante que conozcan su trabajo. Curiosamente, tanto Liz Hopper, Blanca Galindo y David Simón como Julieta Varela han hablado antes en este centro sobre su trabajo. Pero hoy lo que vamos a hacer va a ser un recorrido más o menos extenso sobre su trayectoria y seguro que aunque les hayan oído, hayan tenido ocasión de oírles en alguna ocasión anterior, seguro que aprenden algo nuevo hoy. O por lo menos esa es mi esperanza. Siempre la estructura de estas charlas suele consistir en que vemos primero una selección de sus primeras imágenes o de su primer acercamiento a la fotografía, luego proyectos que han desarrollado hace unos años, luego el proyecto por el que han sido seleccionados para panorama y siempre nos gusta terminar con un vistazo a posibles proyectos futuros. Sabemos que siempre es complicado pedirle a un creador que enseñe algo que todavía está en proceso, pero en la inmensa mayoría de casos nuestros invitados han sido muy generosos y siempre nos dan como un vistacito a las cosas que vendrán. Pues vamos a empezar por Julieta. Julieta es una murciana argentina, que como enseguida notarán el acento murciano cuando la oigan hablar, pero lleva ya mucho tiempo en nuestra región. Vale. Estas son algunas de las imágenes que nos ha pasado Julieta, pero quiero que ella nos cuente cómo entra la fotografía en su vida y qué son concretamente estas primeras imágenes que tenemos aquí. Os dejo con Julieta. Bueno, nada, un gusto estar aquí y agradecerles a todos por venir. También agradecerle mucho a Gustavo y al CENDEAC este tipo de iniciativas que al final siempre son muy interesantes para nosotros estos espacios. Bueno, un gusto estar también con los chicos de LiveHopper, que admiro muchísimo su trabajo. Pero bueno, esto brevemente. En realidad, ante la pregunta de Gustavo, pues él, una de sus consignas en este asunto fue pedirnos las primeras fotos que nosotros habíamos hecho. Entonces, claro, yo empecé a pensar y reflexionar sobre este aspecto y como punto de referencia pensé en las primeras cámaras que había tenido a lo largo de mi vida. Y bueno, caí que una de ellas había sido a través, es decir, la primera, a través de un juguete, una muñeca, que es la Ellen Flash, que no sé si tienen ocasión de conocer ustedes. En realidad es un juguete clásico de los años 90 y que de alguna forma me pareció curioso reconocer esto porque pensé en que quizás mis fotografías también tienen, las de hoy en día, cierto carácter lúdico. En cuanto, entendiendo a este como un impulso libre que, bueno, continuamente está en un movimiento de ir y venir y, por otro lado, un espacio donde yo establezco mis propias normas, mis reglas de juego, ¿no? Entonces, nada, simplemente me pareció curioso hacer esta reflexión a raíz de este juguete que efectivamente recibí cuando era niña. No conservar el juguete o la cámara. Exactamente, lamentablemente no he podido conservar las fotos que he hecho y tomado con este juguete. Sin embargo, bueno, justamente yo a quien atribuyo realmente mi interés por la imagen es a la figura de mi padre porque él tiene una manera casi obsesiva de guardar, preservar y cuidar el archivo familiar. Entonces, gracias a eso, pues, cuento con un archivo familiar bastante grande y, además, pues, se encargó de generarlo, ¿no? De hecho, pues, cuento con imágenes de mi más remota infancia justamente a través de su mirada. Y, bueno, nada, me pareció interesante también este punto. De todas formas, bueno, mi contacto realmente con la fotografía surge realmente cuando yo estaba estudiando Bellas Artes, al menos ese primer contacto con la imagen de una forma un poquito más consciente y, bueno, fue esta vez con una Nikon analógico. Y, bueno, ahí yo creo que tomé, bueno, esta serie de fotografías que presento aquí son, bueno, como estos inicios en este proceso de aprendizaje en el que, bueno, utilizo la fotografía analógica, incluso en la serie que posteriormente van a ver. Bueno, también toco bastantes técnicas y, bueno, incluso la rayografía también está presente en esta investigación inicial mía. Y, bueno, esta serie de imágenes. O sea, que digamos que con estos primeros ejercicios ¿ves algo de lo que luego se convertiría en tu obra personal? ¿Ves ya algún indicio de lo que luego desarrollarías? Bueno, sí, desde un primer momento sentí la necesidad de crear, de alguna forma, en torno a la fotografía y creo que esto se mantiene en gran parte de mis imágenes, ¿no? Esa creación en la toma, ¿no? Que está presente. Bien, pues vamos a pasar ahora a Blanca y a David, a Lee Hopper, que, claro, en su caso es más complejo porque ellos, antes de ser una pareja de fotógrafos eran dos fotógrafos independientes y lo siguen siendo, pero ahora trabajan juntos. Cuando les pedía a los tres su primera foto no me expliqué del todo bien y no les quedó claro si me refería a las primeras fotos que habían hecho o las primeras fotos que conservaban de ellos mismos. Así que, en realidad, me pasaron ambos tipos de documentos y me parecieron tan sugerentes que los tuve que incluir. Pues nada, dejo la palabra a Blanca. No sé qué quieres que te diga. Bueno, o sea, soy yo de pequeña. Es verdad que, bueno, y luego lo veremos, que, como dice Julieta, pues mi padre también, es verdad que igual era por la época o por tal, pero hacía bastantes fotos, entonces me salté todo el punto bebé y eso porque no me acuerdo y supongo que me importa menos y pasé a fotos que, de hecho, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer fotografía un poquito más personal, ¿no?, o con alguna intencionalidad de contar cosas, pues realmente recurría al álbum y recurría a unos autorretratos y algunas fotos, ¿no?, de estas que me hacía mi padre. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, también fue en un momento concreto, ya lo explicaré luego porque es una de las cosas que hablaremos, pero, bueno, fue también en un periodo concreto en el que yo, después de haber estado bastante tiempo afuera de Murcia, volví a casa, ¿no?, y volví a la casa familiar y todo lo que eso conlleva también o lo que para mí conllevaba. Y entonces, bueno, tengo algunas fotos muy chulas que me mola porque... Ah, bueno, sí, este es el proyecto del que hablaba. que no había visto había cambiado y, bueno, básicamente fue uno de los primeros proyectos que hice a nivel personal que no tienen demasiado que ver con lo que hago ahora o sí, no lo sé, pero, bueno, básicamente volví a casa y me puse a mirar al álbum familiar y de repente había ciertas fotos, ¿no?, en las que yo decía, después de haber estado mucho tiempo fuera, ¿no?, y haber experimentado o haberte encontrado a ti misma por ahí, pues de repente volvías y volvías a casa, volvías al álbum, volvías a fotos de cuando era pequeña y decías, joder, es que esto soy yo, ¿no? Bueno, al final es un proceso como bastante personal en el cual también hago un homenaje a estas fotos de mi padre y a vestidos que mi madre hacía también, ¿no?, y confeccionaba con muchísimo detalle y que me parecen un flipe y cómo me los traje al presente, ¿no?, para reafirmar que esos trajes a mí ya no me venían, no me cabían, ¿no?, pero de alguna manera sí que estaba ahí no había una parte de mí y, bueno, el proyecto se llama Nevermore Land porque, bueno, hay un poema de Alan Paul, todo es muy gótico y muy dark, un poco parece, o sea, pero es que es así y entonces esto era como, o sea, es el del cuervo, ¿no?, y el cuervo decía Nevermore, como nunca más y esto era como Nevermore Land, o sea, quiero, o sea, eso, ¿no?, es el sitio, o sea, no es Neverland, es Nevermore Land, o sea, el sitio de, no, nunca jamás es todo lo contrario del sitio en el que igual te quieres ir, ¿sabes?, y no quieres volver, pero ahí ya está y eso es este proyecto. Y estas fotos de cuando era pronto. Pasamos al otro mismo de la mesa. Pido perdón a David por incluir esta foto, pero me la ha mandado él. Básicamente yo formo parte de ese grupo que su familia nos haga muchas fotos, que no era fruto de la época, ha sido mis padres, tienen muy pocas fotos mías y cuando Gustavo me lo preguntó le pasé tres, la primera que tengo con un año que estoy bañándome en la bañera, luego otra que salgo comiendo una sandía rubio que es como mi imaginario de cuando era pequeño porque tengo muy pocas más fotos y luego la de la comunión que es la que pagaron. Así que me pareció y él decidió, cabroncete, poner esta, que bueno, que también es un poco trauma la comunión tal. como un poco, o sea, siempre me han hecho vestir a mí, o sea, siempre he elegido mi vestido y tal y el día de la comunión era como un día importante, el color amarillo me gusta, así que decidí vestirme amarillo con una calvata tal y pensaba que nadie iría vestido de amarillo y justo la comunión uno que jugaba conmigo a baloncesto iba igual que yo y fue como, joder, nadie siempre se me queda ese recuerdo con esa imagen y esa es probablemente una de las primeras imágenes pagadas de mis padres porque ni de pequeño, de fotógrafos, así que la autoría, aparte de nosotros tampoco la autoría es un proceso ni es suya ni es mía de los dos, así que sí. Luego, antes de conocer a Blanca y bueno, también cuando ya la había conocido, David, digamos, era un fotógrafo que comulgaba bastante con los postulados del documentalismo, era un fotógrafo documental, un fotógrafo documental de que encontraba una situación que le interesaba, fuera en la punta del mundo que fuera e iba a retratarla. ¿Cómo fueron eso? ¿Cómo recuerdas todos esos tiempos? Bueno, la verdad es que estaba estudiando filosofía, mis padres, no sé bien bien por qué, pero me regalaron una cámara digital de 5 megapíxeles y empecé a disparar, disparar, disparar y, o sea, frené todo lo que era leer, todo lo que estaba haciendo para solo disparar o sea, no sé, siendo un montón. A partir de ahí estudié fotografía y empecé a eso, a fotografiar, pero desde un punto de vista muy humanista, o sea, me interesaban mucho las historias. Alguna vez hemos hablado de la cámara como la llave que te abre puertas, ¿no? Y en ese momento era seguro, o sea, tenía una cámara, podía ir a cualquier sitio y aunque todas las fotos sean de niños, nada, porque son diferentes proyectos, viajes. Aquí hay de Australia, Georgia, o sea, empecé a viajar y a fotografiar historias, encontrarme historias de una manera bastante casual que me gustaba mucho, a base de deambular, de no street photography, porque al final decidí disparar de una manera muy pausada, el retrato siempre me flipó porque era como una confrontación, un saber, una pausa, un estar, y nada, empecé a viajar, a fotografiar y de hecho con la imagen de la izquierda de abajo que es sobre un proyecto en Armenia, en una ciudad que se llama Lerindakan que hubo un terremoto y yo fui al cabo de, yo ya no me acuerdo, por 25 o 30 años y los edificios aún estaban tirados y tal, y la niña es de un orfanato y era una consecuencia directa porque los murieron muchos padres, los que quedaban, había mucho problema de alcoholismo y tal, y a raíz de esa foto me seleccionaron un festival que nos conocimos ahí con Blanca, de hecho. Claro, ahí llegó Lee Hopper y ya digamos que en el fondo vuestro encuentro sacó lo mejor de vosotros mismos pero también nos cambió en cierto modo a los dos. Sí, a nivel de disparos, sí, fue un aprendizaje, o sea, dejar el ego de quién es la foto, o sea, empezar a viajar y a fotografiar de una manera diferente. Pero tampoco fue, tampoco fue, o sea, es que en realidad la idea de disparar juntos no fue muy intencionada porque yo en realidad David tenía que hacer un proyecto y yo le acompañé para hacer vídeo porque él no tenía ni idea y yo tampoco mucha, pero dije, pues yo te hago un vídeo y entonces en ese, fuimos a San Petersburgo y en ese viaje pues empezamos a disparar otras cosas aparte de lo que David tenía que disparar y entonces nos gustó mucho la experiencia y claro, como estábamos en el mismo momento vital que eso yo creo que es muy importante para muchas cosas y muy complicado que ocurra, pasó a ser el todo, de hecho, lo que dices de antes o incluso esto que es el home, que es un regalo que me ha hecho, de hecho, David este comienzo de año, pues son fotos como de diario, ¿sabes? Un poco, o sea, no es ningún proyecto, es al final, pues son dos fotógrafos compartiéndolo todo, muy enamorados y fotografiando todo, ¿no? Y como con ojos nuevos y eso es un poco esto. De hecho, se llama, hicimos una pequeña publicación que se llamaba 24 Hours, 24 Days, 24 Hours, que 24 días, 24 horas porque desde que inauguramos juntos una exposición y empezamos a compartir nuestra vida, pasamos 24 días seguidos juntos y bueno, esto es el fruto de esos días. Bueno, ¿y alguno más? Pues vamos a pasar ahora a hablar de algunos de los proyectos anteriores, en este caso volvemos a Julieta y el primer proyecto del que vamos a hablar es un proyecto que también se ha presentado en el Cendea, que es un proyecto que Julieta lleva un cierto tiempo desarrollando, que es La Encantada, pero es un proyecto muy sugerente que no lo conozca, creo que le va a parecer muy interesante. ¿Qué es La Encantada, Julieta, y de dónde surge la idea? Vale, pues La Encantada es un proyecto de recreación poética del imaginario asociado a la leyenda de La Encantada, que al final es un conjunto de narraciones orales que ocurren en distintas localidades españolas, que si bien según el entorno las versiones son distintas, al final el componente común es común en todas ellas y trata sobre la aparición de una mujer con el cabello largo peinándolo incesantemente con un peine de oro, esto en torno a la noche de San Juan y en las cercanías de una cueva u otro paraje natural. El proyecto lo que hace es recuperar este mito y otorgarle una visión contemporánea y personal mezclando deliberadamente la realidad y la ficción, el mito y la autenticidad utilizando para ello testimonios histórico-arqueológicos presentes en el territorio asociados a esta leyenda y por otro lado el imaginario colectivo. Bueno, para realizar el proyecto tomé una serie de fotografías con cierto carácter documental y notarial de ese territorio que son los espacios donde según los relatos de los vecinos pues tuvo lugar esas apariciones. Por otro lado también realicé una serie de fotografías digamos más cercanas a la ficción o incluso en algún momento ficcionalizada con cierta carga simbólica mística con cierta poética y es justamente en esta relación semántica de estas fotografías pues donde pretendo que se vaya reconstruyendo esta leyenda. Al final el objetivo del proyecto es bueno poner valor a la importancia del patrimonio oral por otro lado darle una visión renovada teniendo en cuenta que esto al final los patrones que existen en la leyenda son una base bastante sólida del imaginario colectivo y es interesante pues replantearlos y bueno verlos desde la perspectiva contemporánea pero sobre todo en este proyecto pues me me interesaba indagar en esa línea que muchas veces no es tan clara entre la realidad y la ficción bueno pues porque en cierta forma me parece que existe continuamente una retroalimentación de ambas de la realidad y la ficción incluso la ficción muchas veces nos ayuda a cubrir los vacíos que de repente ocurren en nuestra memoria y por otro lado pues nos ayuda a expandir nuestros propios límites y hasta proponer al final mundos un poco casi no sé superiores al nuestro ¿no? y bueno básicamente son los temas que trata la leyenda luego el proyecto perdón el proyecto ha tenido un recorrido y reconocimiento y ha tenido ocasión de exponerlo ha sido para ti digamos tener la oportunidad de exponerlo ha sido una manera de como de potenciar los puntos fuertes del proyecto o sea fue complicado llevar esta historia en la que tú llevas tiempo trabajando a una exposición física sí bueno bueno en realidad el proyecto tiene un largo recorrido hubo muchos cambios a lo largo del proceso y justamente en cuanto a la materialización del mismo pues en un primer momento justamente lo materialicé en una pequeña publicación que solo tengo yo que tiene bueno muy poquito recorrido y tuvo ocasión justamente de mostrarte parte de este proyecto en una exposición en el contexto de el CREAMURSIA sin embargo pues con la evolución del proyecto me di cuenta que en el imaginario de la encantada al final convivían no solo la imagen sino también y tenía gran importancia el relato de los vecinos al mismo tiempo también hay todo un imaginario ya creado a través de ilustraciones que viene justamente representando esta leyenda entonces me pareció que era interesante que todo esto conviviera para mostrar ese imaginario y creí que la mejor forma de poder hacer que todo esto conviva era a través de una plataforma multimedia en donde bueno justamente las narrativas que tiene la multimedia me parece que son bastante cercanas a la narrativa oral de alguna forma porque tienen esa capacidad de bueno que la audiencia tenga una participación activa y que tenga la posibilidad de compartir información a través de redes sociales incluso también me parecía muy interesante el tema de los enlaces la hipertextualidad que tiene la multimedia en cuanto a que te permite que el discurso no sea lineal sino que al final vas navegando haciendo como es al final la forma en la que nos comunicamos un poco con bifurcaciones y además me pareció que era coherente con el proyecto porque se trataba de una forma de me parece que la multimedia es una forma bastante interesante para acercarte a las nuevas generaciones y como al final el proyecto se trataba de un poco actualizar y conservar el patrimonio oral creía que bueno este era el formato adecuado para este proyecto si en la encantada mirabas un mirabas un relato mítico e intentabas en cierto modo acercarlo a la realidad o buscar la parte que tenía de realidad en el siguiente proyecto que vamos a ver que se llama MZA hacías una estrategia completamente diferente que era como examinar un lugar real como digamos con un bajo un filtro prácticamente fantástico o intentando descontextualizarlo y dotarlo de nuevos significados que nos puedes contar del proyecto MZA si justamente este punto me parece curioso porque en este caso hice lo que estaba diciendo Gustavo un poco lo contrario mientras que le encantaba pues parto de una ficción y luego busco esos indicios de realidad en este proyecto parto de la realidad y busco indicios de ficción entonces MZA es un proyecto al final de de fotografía en la Quindagua el territorio de Murcia pero adoptando un punto de vista como el que puede tener un vehículo de exploración espacial el Curiosity por ejemplo de Marte entonces esto bueno para mí se puso es decir esto conceptualmente para mí tenía mucha relación con la manera en la que yo me sentí cuando llegué desde bueno tierras lejanas aquí a Murcia bueno al final este proyecto es un proyecto de exploración del territorio de autodescubrimiento y también pues propone hacer una reflexión crítica de nuestra relación con el territorio y nuestra percepción con el mismo bueno el proyecto en realidad surge de mi asociación de los gentilicios murciano-marciano y bueno esto está digamos parte de ahí pero sin embargo quería abordar el territorio de Murcia un poco alejado de los estereotipos que mediante los cuales se conoce al territorio de Murcia que pueden estar más asociados a la huerta y el mar menor ¿no? entonces básicamente esto es el porque en realidad con este proyecto aparte de reflejar tu extrañeza o buscar nuevas nuevas facetas en lo cotidiano también le ofreces a un espectador local la posibilidad de descubrir también nuevas cosas en su entorno porque por más que algunas cosas sean familiares seguro que ante algunas de las cosas que retratas vas a sentir el mismo asombro que tú sí exacto sí podría ser ¿y es un proyecto que consideras cerrado? la verdad es que creo que no considero hasta el momento ningún proyecto cerrado ese es un tema que me perturba incluso ¿no? porque no sé si algún día conseguiré cerrar un proyecto en fin creo que al final los voy medianamente cerrando en la medida que tengo otro interés más prioritario ¿no? pero luego incluso a veces no sé tomo alguna fotografía que creo que pertenece a ese proyecto y otras veces hago reediciones del proyecto continuamente entonces al final es como que van cambiando y bueno nada no sé creo que espero terminar algún día un proyecto tiene que recordar la frase que nos ha dicho muchas veces Mónica Lozano parafraseando una famosa cita que habla sobre los poemas pero bueno que decía que los poemas no se terminan se abandonan porque los proyectos tampoco se terminan en realidad se abandonan y se pasa a otra cosa igual esa es la única solución sí 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 pues volvemos a la mesa del centro y vamos a ver dos proyectos que comenzaron y que creo que en estos ya ambos disparabais y ya digamos era Liz Hopper existía este en concreto Liz Hopper aún no existía vale este digamos como un proyecto de transición a vuestra manera de trabajar posterior yo tenía una beca para cubrir una droga en Rusia y en Georgia que se llama Cocodril y Blanca vino a ayudar a hacerme el vídeo y estuvimos en San Petersburgo entre la noche haciendo fotos a heroín omanos y tal y luego por el día súper enamorados y compartiendo cámaras y retratando un poco nuestra sensación de lo que era San Petersburgo o sea que en realidad digamos que el trabajo no tiene un tema particular sino simplemente puestas impresiones de un lugar y en un momento concreto sí a ver también es cierto que era curioso porque David había estado trabajando previamente en Georgia y en Armenia ex soviéticas y yo venía de trabajar en Ucrania entonces siempre o sea teníamos ese referente soviético de haber estado en otras ex soviéticas pero nunca en Rusia y bueno no era un pretexto para nada la verdad pero bueno era curioso porque sí que es cierto que íbamos a la par y una cosa que habíamos comentado es que a mí en Ucrania se me enseñó un contexto puramente la mujer la cocina el mundo de la mujer donde no existían hombres y a David un poco lo contrario la mosca los chicos los bares esa cultura más masculina que no tenía acceso yo a la femenina porque era como solo era comer y con ellas entonces por ejemplo esta foto esta foto y la de las animadoras simplemente estábamos en un partido de baloncesto que nos invitó un amigo que vive allí que nos estaba ayudando con el otro proyecto y entonces de repente pues él le hizo una foto a los policías y yo no sé cómo pero me metí en el en el en el como se dice el campo era Euroliga y se metió ahí abajo no sé me colé ahí e hice una foto a unas animadoras que me parecieron muy interesantes sí que habíamos estado en ex soviéticas así que San Petersburgo nos parecía lo más cosmopolita y un enclave como algún guiño al sovietismo y tal pero claro fue como bastante impactante para los dos sí además teníamos amigos de ahí locales como hemos dicho y son músicos artistas entonces pues ese ese contrapunto de ex soviética y mucho simbolismo y el frío y con 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 bueno algunas o sea conciertos muy punky y la noche y y fábricas con con arte muy underground nos pareció muy interesante sí de hecho Roma es un diseñador de se murió hace cinco años sí y por ejemplo incluso nuestro nuestro contacto allí que es artista de hecho ayer lo vimos que estaba enseñando en su obra Marina Abramovic o sea que guay nos decía yo creo que Roma que es el chico ese de los tatuajes es homosexual o sea que hay como había cosas culturales que nos llamaban mucho la atención ¿no? de 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 y probablemente es es diferente al resto de Rusia es lo más lo más europeo ¿no? se puede decir o occidental como lo quieras llamar pero pero hay un pozo también de 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 tradición y de o sea cosas curiosas ¿no? por un té podías pagar veinte céntimos y y y y y como siete euros ¿no? depende de la zona de la ciudad la que fueras o incluso la misma calle en una estado vaya o en un que esto pues ahora está pasando en todas las capitales del mundo pero pero en su momento nos llamó mucho la atención y creo que es guay sí para mí lo importante de este proyecto es que es como el inicio o sea íbamos a hacer otra cosa por las noches y tal y compartíamos todas las yo llevaba como cinco o seis cámaras diferentes blanca también y era como déjame la tuya que nunca la he probado déjame la tuya y fue súper rápido o sea porque estuvimos diez días y a todo y ese proceso digamos nos sirvió para el proyecto del que vamos a hablar ahora que que ya es vuestro contacto con uno de los países más importantes en en vuestra vida y que es Blue Boy que entiendo que es Kuala Lumpur bueno Blue Boy nace bueno sí a ver después de estar en Rusia nos gustó mucho la experiencia la verdad de compartir cámaras y creamos que podíamos seguir trabajando por esa línea igual con un concepto ya más definido y entonces bueno también recordamos que estábamos en un momento vital muy parecido y teníamos más tiempo y todo eso entonces decidimos simplemente poner en experiencia esto ¿no? seguir trabajando ahí pero no queríamos volver a un sitio frío es así de de frívolo o sea el tema y también bueno estuvimos mirando muchas residencias en Europa y y podíamos alargarlo mucho más yendo a un sitio donde fuera como más económico entonces yo nunca había estado en Asia en realidad y y David sí y fue como Malasia sí que había estado en 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 Hawái porque estuve un tiempo en Estados Unidos y y me gustó mucho el clima tropical o sea realmente me encantó y me sentí muy cómoda en eso de no sé 30 grados de 90 de humedad me sentí muy bien y entonces fue como oye ¿por qué no vamos a a este sitio? tal y fuimos a Malasia y claro realmente nos parecía muy idílico porque eran como uy tres razas viviendo juntas conviviendo y luego es colonia había había como también es verdad que era una residencia oficial allí hay censura países musulmán entonces pues no pues así de entrada no podías proponer algo como un poco que no fuera como agradable al régimen ¿no? o a esto de hecho alguna de las fotos que está aquí porque fue el primer año cuando empezamos a hacer cosas nos la censuraron o sea de una exposición que tuvimos en Kuantan que era donde estábamos que fue esta residencia y bueno sí voy a ir un poquito más rápido fuimos a Malasia empezamos a trabajar juntos ahí creamos Lee Hopper que es como nos llamamos artísticamente y esa primera vez estuvimos yo con la fecha soy a veces un poco malo ¿seis meses? tres ¿tres? tres meses y uno de los últimos días descubrimos este club habíamos estado en la residencia artística en la zona este que es la más musulmana con ellos muy bien y luego a Irina en Kuala Lumpur descubrimos un gay club que era desde los años 80 estaba funcionando y nos fascinó y a partir de ahí empezamos a ir y volver y volver a Malasia durante bueno llevamos toda la sí bueno con este club fue muy guay porque en realidad sí que es cierto que igual a mí sí que me ha interesado siempre un poco más una perspectiva un poco más de género pero 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 lo más interesante que descubrimos aquí y que de hecho se queda en el club y por eso es el Blue Boy Club fue el hecho de comunidad ¿no? de llegar a un sitio donde la ley exterior estaba abierta o sea no es una cosa censurada es una cosa bueno pagada pagan a la policía pero como paga mucha gente allí para muchas cosas en general pero quiero decir que estaba abierta al público no había muchos turistas o sea no es un sitio turista donde digamos o sea tipo Bangkok donde no sé hay Lady Boys y los turistas van a interactuar no era ese sitio era un sitio donde obviamente en un país musulmán como Malasia nos dimos cuenta que el hecho de la libertad sexual dependía mucho de tu estatus económico entonces era súper injusto es decir tú puedes ser aparte aparte de la raza y de la religión con la raza me refiero a religión también porque si eres malayo malay eres musulmán por ley no puedes claro no puedes renunciar a tu religión que es la musulmana entonces es mucho más complicado porque de hecho la sodomía se asume como una ofensa y como ilegal es como mucho más complicado ser homosexual que por ejemplo homosexual o lesbiana y tal y bueno en este sitio lo que encontramos fue muchos tipos de o sea mucha libertad en el sentido de mucho batiburrillo o sea mujeres que estaban medio hechas gente de borneo que les habían rechazado drags increíbles que se había o sea drags no perdón trans increíble que se habían operado en Bangkok en Tailandia y se dedican al espectáculo y todo eso convivía y además a nosotros nos 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 asumieron como parte de la familia o sea como a lo largo de cinco años de hecho hay hay algunas anécdotas y Ashton que es bueno una antes lo ha mencionado David el el tenía sida o sea de hecho claro hay grandes problemas de sida y homosexualidad allí todavía o sea bueno como todos pero allí claro no pueden medicarse entonces es muy complicado y está muerto pero íbamos a ir a comprar con él un vestido para una boda que íbamos musulmana o sea hay lazos pero es verdad que siempre nuestra relación ha sido ahí en el club y de hecho una vez nos llegaron a preguntar pero sabéis que o sea con mucha inocencia mucha ingenuidad que es un gay o sea que es un club homosexual y es como sí si venimos porque nos gusta una vez me sacaron al escenario a mí en plan de la única mujer real y claro que dices pues en realidad no porque yo que sé cada uno que viva su mujer o sea su género como quiera pero eso es a nivel imágenes igual no se puede entender y en Europa nos ha costado mucho que que se entienda en ese sentido pero nosotros aquí estamos hablando en realidad de libertad de expresión y de comunidad y por eso le tenemos especial cariño a este proyecto pues vamos a volver a Julieta y una cosa curiosa que estaba pensando mientras montaba el pdf es que los proyectos seleccionados tanto de Lee Hopper como de Julieta son como hasta cierto punto un cambio de rumbo pero también en fondo también beben mucho de los proyectos anteriores el proyecto de Julieta que se llama Evidencia y del que ya nos va a hablar ahora en realidad aparentemente es un proyecto que no tiene nada que ver con los anteriores pero en realidad sí que es como profundizar en ciertas preocupaciones sobre la imagen cómo se construye cómo se lee y yo creo que es una evolución lógica por más que a lo mejor desde un punto de vista estilístico pueda parecer un salto pero bueno nos lo va a decir ella muchísimo mejor Julieta ¿qué es Evidencia? Vale pues este proyecto surge por una pista una imagen que yo obtengo por casualidad que me recuerda a otra imagen esa imagen que me recuerda es la de un hombre sosteniendo una hoja de papel blanco detrás de una planta de arroz esta imagen bueno forma parte de el libro Evidence de Larry Sultán y Mike Mandel que hicieron en 1977 este libro marcó un hito en la fotografía porque bueno hizo que la fotografía se considerara como arte conceptual y además es decir esto al desdibujar los límites entre la autoría y la apropiación de la imagen y también cuestionar bueno el significado y el contexto entonces bueno lo que hicieron ellos fue justamente entre 15.000 fotografías de archivo institucionales hicieron una selección y estas fotografías de archivo institucionales eran fotografías policiales forenses y que las ubicaron en un libro y que con esto crearon una bueno nueva narrativa que descontextualizadas estas imágenes pues tenían un carácter casi como absurdo ¿no? ellos dicen que estaban justamente buscando o haciendo una poética y reconstrucción de la imagen bueno partiendo de esto justamente yo hago una selección de imágenes pero bueno buscando espera hago una selección de imágenes de mi archivo fotográfico que implican los fallos los errores los procesos y estas imágenes forman parte de esas mediaciones esos puntos intermedios que ocurren a lo largo de la creación entonces los los ofrezco digamos las ofrezco buscando o encontrando una lógica interna entre ellas y estableciendo ciertos vínculos con justamente el género de ficción detectivesca o policíaco y forense la investigación forense entonces las presento como una serie de de huellas pistas incluso de víctimas y sospechosos donde bueno pretendo que quien visualice las imágenes lo haga como si fuera un detective pero un detective de imágenes que es consciente justamente de esa capacidad polisémica que tienen las imágenes y que a través de su visionado pues busque nuevos significados en la imagen al final bueno presento las imágenes como si fueran enigmas y cada enigma resuelto pues posiblemente genere un nuevo enigma y mi intención al final o la intención del caso que propongo es indagar un poco sobre la propia imagen fotográfica sobre su condición polisémica pero también al mismo tiempo que se puedan como descubrir nuevas simbologías y al final que termina termine descubriendo a quien mira las imágenes un poco de eso va digamos que la diferencia con un con un caso policíaco al uso es que no hay una sola solución realmente la solución está en los ojos del observador digamos y en realidad es como una reflexión que se puede aplicar no solo a este proyecto sino en general en gran parte a la imagen que muchas veces de la fotografía lo que vemos es la sombra que proyectamos sobre ella exacto si bueno al final el proyecto justamente además de indagar sobre la propia imagen indagar sobre su carácter polisémico o sea también me interesa el punto de esa bueno casi fuerza invisible que existe en todo proceso creativo que incluso traspasa bueno nuestra capacidad creadora de control sobre el proceso creativo entonces ese carácter o sea esas imágenes pues me producen cierta atracción en ese sentido y y bueno al mismo tiempo que el extrañamiento también es algo que creo que continuamente tengo interés a la hora de fotografiar es algo que me llama particularmente la intención eso que es de alguna forma extraño en lo familiar ¿no? Creo que también hay un punto de de enseñar el proceso creativo casi como compuesto en gran medida por por una parte de obsesión digamos de una búsqueda continua a la búsqueda de algo y que muchas veces si esa búsqueda es fructífera solo enseñamos el resultado final pero muchas veces los pasos intermedios o los pasos son falsos no aparecen y tú los haces visibles como diciendo en realidad no es que los proyectos nazcan hecho sino que hay mucho por el camino que sucede que realmente se queda bajo la alfombra porque justamente o sea percibí en esas imágenes que eran errores que estaban fuera de mi control como cierta poética al final ¿no? en algunas de ellas y me interesó este punto concretamente al final el proyecto funciona también como un tributo a ese proceso y al error ¿no? y yo creo no sé si es tu intención pero que como que hay un cierto muy sutil pero sentido del humor en todo ello o sea como diciendo un huir de la solemnidad de todas estas cosas y decir bueno que en realidad todas estas cosas están plagadas de fallos accidentes y encuentros felices o infelices también también claro y por otro lado también en cierta forma me parece un proyecto bastante personal de hecho uno de los más personales porque al final muestra algo tan íntimo como el proceso creativo y bueno que es muy personal mío en realidad otro será muy distinto supongo a mí me llama particularmente la atención porque siempre he percibido que las cosas que haces es como muy pulcra muy muy perfeccionista y de repente enseñar un proyecto que habla de todo lo contrario no ha debido ser fácil dar ese paso en absoluto y justamente sí es la pérdida de control es lo que creo que me atrajo sobre todo aquí incluías no lo he metido pero incluías esto como casi reforzando esa idea policial esto tiene casi como un aspecto de un dossier policíaco en el que pues vas hablando de como una recogida de pistas que creo que entonces este proyecto tiene lo consideras terminado tiene una forma final o es un work in progress no es un work in progress además justamente o sea y lo que me parece también curioso del proyecto o interesante es que al final bueno intentaré seguir con él pero es que inevitablemente implica el desarrollo de otros proyectos y la investigación artística entonces como que me obliga de alguna forma a seguir produciendo y generando imágenes para luego encontrar estas y es como un proyecto alternativo a lo que vaya realizando que puede seguir activo en la trastienda de otras cosas porque inevitablemente se van a producir imágenes que puedan entrar en él exactamente sí muy bien pues ahora cambiamos completamente de registro como nos gusta hacer y vemos un proyecto que también creo que es un es hasta cierto punto un cambio de registro para el discopper aunque en realidad yo creo hoy no lo hemos saltado porque entiendo que no queréis que habláramos de ello porque ya se ha hablado otras veces vuestro proyecto sobre las adicciones en realidad ya anticipaba muchos de los hallazgos o muchos de los de las maneras de trabajar que del proyecto que vamos a ver ahora que es un salto en el tiempo y en el espacio interesante pero más más que vuestro proyecto que incluso en el caso del proyecto de esa wonderful life que es un proyecto especialmente global este es un proyecto digamos de un carácter local en cierto modo y me parece muy muy interesante también que os podéis mover de lo de lo lejano a lo cercano de esa manera y se llama Génesis ¿qué es Génesis? pues es que a ver el origen de todo esto por cierto Julieta me parece muy pulcro hasta tus errores me da mucha envidia la verdad yo creo que alguien tendría que editar este trabajo porque al final siempre estoy yo con esa mirada es una pulcreza tremenda desde mi punto de vista claro pues Génesis en realidad no se centra en lo local o sea curiosamente es que realmente y esto lo hemos hablado en la pandemia tal y cual no en la pandemia yo personalmente creo que nadie estaba muy motivado de hacer casi nada no más que el mundo se está acabando Dios quiero no sé disfrutar y desear que acabe esto y que no sufra más gente por Dios pues pero bueno nosotros todo esto nos pilló en una o sea en una aborigenes de ir de arriba abajo ¿no? y haciendo trabajos X e intentando una de nuestras obsesiones últimas que tiene que ver tanto con con el futuro como con esto pues como obsesionada obsesionadamente pues ir a sitios donde donde el coral sabes o sea recifes de corales aún estuvieran estuvieran sanos entre comillas y fotografiarlos entonces la vida nos llevó a venir a Murcia la segunda semana al estado de alarma y hacer un trabajo y ya nos nos quedamos aquí nos tuvimos que quedar aquí entonces fue volver y volver con David y volver a la casa donde yo me había criado pero es una zona urbanizada en la cual sin coche estás un poco tirado pero bueno nosotros no nos importa caminar entonces el supermercado más próximo lo teníamos a a 2,7 kilómetros 3 y vamos los dos y aprovechábamos a veces para ir un poco por la montaña porque no había nadie y y bueno esa no nuestra excursión semanal por unas montañas que ya conocíamos entonces de repente bueno paulatinamente cuando pudimos empezar a salir es verdad que un día vimos en el en el suelo que había un coral y entonces claro o sea de repente bueno si yo es verdad que que dice si Murcia yo creo que está bajo el agua hace muchos siglos y tal un coral fósil pero pero bueno la cosa a lo largo de las semanas y los meses y cuando nos pudieron nos dejaron salir ampliamos el espectro y realmente encontramos un espacio que estaba lleno de corales de fósiles de coral y de austrones luego hemos investigado es un yacimiento que pertenece a Solvia que es un coto de caza y es así y y bueno con todo esto con o sea claro la cabeza hizo boom sabes perdona me está oyendo no sé a las antípodas hacer fotos de tal y resulta que la casa familiar donde me he criado justo estuvimos investigando eso era era coralino además o sea porque sí que Murcia estaba estaba no lo perdonanme los geólogos y arqueólogos pero estaba como sumergida bajo el agua pero justo esta zona hasta la Sierra de la Pila esto es Alto Real y Molina era coralina y y toda la la tierra es salada y y bueno fue como como un boom sabes en la cabeza entonces Génesis fue esa obsesión con con estos fósiles también estamos leyendo un montón de de biología por mi parte arqueología y tal y de repente no como como pensar que son mensajes ¿no? del pasado que descubres en el presente y que encapsulan el futuro ¿no? y y fue un recorrido también por 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 todo lo que es la la zona y y una vuelta a casa ¿no? o sea como conectando todo esto y y lo que sí queríamos plantear es una posible ficción futurista que no la hemos planteado pero pero es verdad que que bueno se está desarrollando en diferentes formatos esta idea de de Génesis y de y de de vuelta al pasado y presente y los fósiles la vida y la muerte que es de lo que queríamos hablar al final yo creo que es un proyecto que no es no es enteramente fácil de explicar pero que pero que sí que es muy sugerente en realidad porque como la la noción de que algo que estabais buscando en la otra punta del mundo había pasado a los pies de tu casa familiar es como digamos como que las escalas se expanden y se contraen de una manera que realmente hace que que te dé vuelta en la cabeza si básicamente fue una obsesión grande estuvimos como cuatro o cinco años nos sacamos el paddy para sumergirnos y fotografiar disparamos en películas o sea hemos estado en el caribe en micronesia o sea en millones de sitios fotografiando el coral y justo de una pandemia que nos obliga a parar descubrimos que Murcia tropical o sea un arrecife coralino o sea fue utilizado y y y bueno igual esto es como más personal mío pero volviendo un poco más allá y rizando el rizo era como bueno o sea de alguna manera a ver nosotros siempre hay una idea que nos gustaba que no sabemos cómo materializarla pero que también tiene un poco que ver hablamos de la materia de cómo la materia al final pues bueno pasa del estado vivo al estado muerto pero al final se recicla y al final todos somos hijos del polvo cósmico y todo eso y que las playas del pasado son los desiertos del presente y que las playas del presente pueden ser los yacimientos de fósiles del futuro sí o sea la idea poética va un poco por ahí pero también es como como al final decir bueno que estos fósiles son piedras aburridas para mucha gente ¿no? de repente pueden ser o sea o son tus ancestros y tienen esos mensajes ¿no? que puedes interpretar de muchas maneras ¿y este proyecto se va a poder ver próximamente en esta ciudad? No este proyecto tiene que ver con con el bueno lo que se va a ver próximamente en esta ciudad aparte un poco de esta idea pero igual es otra cosa es también partimos de los fósiles y de algunas fotografías de archivo ¿no? pero es es una una exploración del territorio y de al final revisionar el imaginario colectivo pero sí que cayendo y y alabando y admirando a la vez que que extrañando de 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 realmente no se debería perder o o es muy interesante ¿sabes? creo que que realmente eh el hecho de estar obligado tanto vosotros como la mayoría de personas a pasar mucho tiempo en el mismo lugar durante la pandemia ha hecho que mucha gente se interrogue sobre la la relación que tiene con el sitio donde vive o que lo mide de otra manera porque básicamente no tiene oportunidades de mirar otra cosa no sé si generalizaría pero en mi caso concreto sí en el de Blanca creo que también o sea también llevamos unos años sin parar o sea viajando viajando fotografiando nueva realidad y un stop de golpe aquí en Murcia hasta a mí me hizo como reflexionar mis dos abuelos son son murcianos y era como yo escuchaba Murcia como un paraíso lejano cuando era muy pequeño y es como hostia estoy aquí ¿sabes? y me encanta viajar y ¿por qué no? o sea voy a recuperar ese imaginario y ¿qué era para mí? y explorar el territorio o sea no sé a mí me obligó a hacer esa introspección y a coger la cámara con ganas y fotografiar que igual no lo hubiese hecho seguramente ¿y cómo se imagináis el futuro de este proyecto? es que a mí me parece curioso porque sí que hay un punto de volver y mirar con otros ojos pero al final uno vuelve al origen y las cosas que le interesaban y por medio te distraes y vas mutando pero es muy interesante porque yo hice audiovisual y también lo que siempre me ha gustado amo la foto pero siempre me ha gustado el cine y esto de repente se ha convertido en un guión en un guión ficción que no tiene nada que ver pero sí que tiene que ver con los fósiles y con una historia un poco familiar también bueno familiar personal pero que ficción total entonces pues eso es lo que estamos intentando trabajar en ello y también es un súper reto y bueno también tenemos muchas ganas de hacerlo pues estaremos súper atentos a eso porque veo que soy valiente no va a ser inmediato sí, sí pero llegará llegará sí, sí seguro pues vamos a para terminar antes de pasar a las preguntas del público que seguro que se les están ocurriendo un montón a echar un vistazo a ese vistacito al futuro que nos ofrecen tanto Julieta como Dick Hopper y en el caso de Julieta toma la forma de algo que creo que se llama no sé si se llama así o es un título provisional que se llama Flora Fantástica que es de momento Flora Fantástica y que esperas que sea en el futuro bueno en realidad creo que sé más lo que no va a ser que en realidad no pretende ser un proyecto topológico ni científico ni histórico en cuanto a este tema bueno por el momento es simplemente en fin un show indagando es decir como fotógrafa en ese de alguna forma sobrecogedor mundo de la flora que al final ha sido trabajado tantas veces en la historia del arte ¿no? y bueno eso es lo que realmente sé hasta el momento bueno simplemente comentar que por el momento son floras que están son vulnerables o en periodo de digamos en extinción y y bueno sí eso básicamente ¿es un interés que has tenido siempre aunque no te hubieras acercado a él fotográficamente o es un interés reciente el interés por la por la flora? vale mira eso en realidad en cuanto es decir soy muy curiosa entonces como que hay varios temas que me interesan y creo que dependen casi del momento vital en el que estoy la flor es algo reciente pero es algo que me obsesiona justamente de repente casi intuitivamente digo elijo un tema y no dejo de preguntarme por qué ese tema ¿no? pero bueno al final creo que lo que realmente es decir o por lo menos lo que yo sí reconozco es la forma en la que me sitúo en relación en todos los proyectos o al menos hasta el momento porque tampoco necesariamente deba continuar así pero creo que al final cuando fotografío me sitúo en esta línea un poco en medio entre la realidad y la ficción ¿no? y es lo que continuamente busco en las fotografías entonces creo que al final el tema bueno es un tema más que ahora mismo por circunstancias me interesan pero creo que es cómo lo voy a abordar lo que realmente es importante Muy bien pues estaremos atentos a ver cómo crece esa flora pues el proyecto final que vamos a ver aquí están es el de Blanca y David que yo sepa creo que no tiene nombre no todavía pero digamos que se puede resumir como vuestro proyecto de los Coral en los proyectos siempre ponemos un nombre coloquial para hablar de ellos pero sí se llama Coral para nosotros el otro era Adicciones pero sí son como códigos nuestros no tiene título bueno es un poco lo que hemos estado disparando todos estos años y o sea queremos que sea un proyecto futuro porque realmente queremos cerrarlo pero yo creo que es lo típico que tienes como mucho material y también es que lo que nos está costando aquí es realmente saber exactamente qué queremos decir pero porque también pero porque también para nosotros y yo creo que que igual es muy básico pero bueno para mí es lo que me ha movido siempre sobre todo de la foto ha sido aprender y ponerme a reto entonces esto fue así estar como observando mucho tiempo porque estábamos viviendo en una zona que era coralina y volver un año volver otro y volver otro y decir hostia que realmente está habiendo una degradación del ecosistema increíble y todos hacemos como que nada y sin tener un pozo tampoco muy cambio climático o sea en realidad en realidad queríamos la idea inicial era más hablar de la belleza de la muerte o sea era algo más gótico siempre gótico puede quedarlo suficientemente ambiguo para que cada cual lo lleve a su terreno porque el coral es una realidad pero también puede ser una metáfora de muchas cosas sí a ver es que realmente son seres muy primitivos y de hecho coral es muy inexacto porque asume un montón de tipos de especies pero son muy guays lo que entendemos por coral porque son animales son piedras y son plantas hacen fotosíntesis y tienen pólipos y comen pues citoplacton y tal entonces es como joder es que no sé no sé si es una oda o es un es un mundo ahí que tenemos que y también la interacción con ellos porque a nosotros igual no da igual lo que pase en Micronesia o donde sea que haya coral pero al final está todo como muy conectado que esto también es muy importante el tema de lo que es un arrecife es solo coral es un ecosistema entero y la pérdida de diversidad la pérdida de una vida hace que peligren otras que un poco tiene que ver con lo de las plantas también de repente hay agentes que ponen en peligro algunas especies y esto nos afecta todo nos afecta en el pescado que compraremos mañana en el Mercadona mañana no mañana pero sí el día de mañana yo no sé al público pero a mí me resultan especialmente valiosos intervenciones como esta última vuestra y de Julieta porque rara vez los artistas en público tienen ocasión de expresar dudas o sea porque parece que muchas veces es como que los proyectos casi que nazcan completos y que realmente muchas veces es un proceso de búsqueda que tiene un montón de pasos en falso y de sobre todo un proceso de destilar y de decir vale estoy haciendo esto pero no sé exactamente qué es lo que quiero decir con ello o no sé exactamente dónde me va a llevar y hay cosas que se quedan por el camino pero hay cosas cuyo entiendo que el interés en estos asuntos pues va y viene o también depende de la oportunidad concreta que tenga y a mí me parece que es un muy buen mensaje también que lanzar que no es un proceso que sea una línea recta y progreso continuado sino todo lo contrario es mucho más complicado que todo eso sí al menos para nosotros sin duda somos dos también el proceso a veces se alarga demasiado el proceso también es muy así o sea yo creo que realmente hay cosas que también uno quiere lo interpreta de una manera y otro de otra pero es que está bien es que tampoco no sé es que al final también yo creo que si hemos aprendido algo de la pandemia también es como pues que más da o sea sí es que quiero hacer esto te llega me parece bien no te llega pues entonces no pasa nada a mí no sé el trap me costaba mucho hay cosas que me gustan luego pero por poner un ejemplo que no tiene nada que ver ¿sabes? pero cada uno consuma las cosas no como como le lleguen y como le toquen ¿no? Bueno muchas gracias pero antes de pasar a preguntar si hay alguna pregunta del público para que no se me olvide quiero recordar que la última la última charla de este ciclo de Panorama 3 será en septiembre en una fecha que confieso que ahora mismo no recuerdo pero que se avisará con suficiente antelación y será a cargo de Pepa González y Néstor Lisón que seguro que tienen muchas cosas interesantes que contarnos y nada ahora si alguien tiene alguna pregunta seguro que los artistas están encantados de responderlas yo tengo una pregunta para para Julieta de tu último proyecto ¿puedo? claro de tu último proyecto que me interesa mucho son son ¿de dónde son? o sea ¿te estás centrando en alguna región? ¿o son de aquí? de la región de Murcia no lo aclaré pero sí son son de aquí todas sí, sí que me parece súper interesante el proyecto un poco se inició a raíz de una convocatoria que yo que de hecho participamos juntas que está es un proyecto que bueno propone encontrar firmas para ofrecerle al mar menor entidad jurídica entonces bueno se propuso a un grupo de fotógrafos tratar el tema del mar menor y mi proyecto empezó por ahí porque yo empecé trabajando la flora comenté que intuitivamente elegí la flora y empecé a tratarla concretamente en la zona del mar menor pero luego ya entré en tema porque me puse en contacto con gente que entiende del tema con bueno botánicos y gente incluso que por afición se dedica a esto y la verdad es que bueno en Murcia hay varias especies amenazadas y que visualmente tienen un potencial increíble y hay mucha biodiversidad aquí en la región entonces nada empecé por el mar menor varias de ellas bueno acá presenté solo cuatro tengo otra esta concretamente la azucena de mar es alguna que crece en el mar menor bueno yo no sé si conocen de flora pero yo me estoy enterando de esto a medida que voy trabajando y la verdad que me parece súper curioso justamente cómo se desarrollan ellas y bueno pues nada es eso mar menor pero luego amplio un poquito y también hay de la región en general es un tema muy interesante pues sí porque además es decir la flor es algo como que está ahí presente que pasa completamente desaparcibida y pero cuando prestas atención es increíble de veras todo lo que tienen para transmitir y contar no sé yo es que estoy también a nivel personal en mi casa justamente empecé con el tema de la flor a cuidarlas un poco porque hasta el momento no lo hacía y estoy descubriendo cosas increíbles de flores que digamos aparecen y desaparecen en un día que tienen o sea la fragilidad y todo eso está implícito en esto bastante y supongo que el hecho de que estén amenazadas también tiene mucho que ver con las especies invasoras que también hay un montón y que tiene mucho que ver con las flores de decoración y con todo lo que se introduce a nivel decorativo que es como en el mar menor es una que se ve continuamente que es fucsia ahora no recuerdo el nombre pero sí se ve sobre todo esa flor que no es propia de aquí del mar menor pues muy interesante es curioso el tema quería preguntar que yo veo la evolución vuestra que empezáis con algo muy personal sobre todo tú blanca con algo con vestidos de tu madre y todo eso y muy a través del retrato autorretrato de retrato y poco a poco no sé si supongo que lo sabréis pero habéis ido evolucionando hacia algo habéis ido evolucionando hacia lo de lo de Blue Boy luego habéis estado en un proyecto muy de retrato y luego habéis ido evolucionando hacia otro tipo de fotografía documental donde el retrato no está tan presente sino más de entre comillas reivindicación o artísticamente pero ecológica vale como más valor ecológico no sé qué pensáis yo estaba viendo esto sí o sea al principio fue bueno es una evolución obviamente y es unas ganas de cambio de lenguaje o sea yo personalmente acabé un poco del ser humano del retrato o sea ya me sació en algún punto ya no era esa llave que abría puertas que empezaba al principio y me empezó a flipar experiencias que hemos tenido en Borneo en la jungla con un micólogo o sea la naturaleza pero basta basta y un arrecife coralino es plena naturaleza así que no sé me llamó la naturaleza fotografiarla de alguna manera y entenderla es muy complicada Blanca está estudiando biología ahora o sea es como un cambio yo creo como natural al menos en mi sentido así que en este proyecto es bueno estamos decidiendo si metemos retratos porque si hemos tenido experiencias no me robes el micro experiencias con el ser humano que vive ahí pero lo hemos fotografiado tan vagamente que mirando todos los archivos como queda como ahí como muy disimulado pero en mi caso al menos no ha sido intencionadamente era como una necesidad de alejarme así como me alejé de la nieve y San Petersburgo y el cocodrilo y me fue el otro extremo es un poco el proceso ¿no? creativo el paisaje enfrentarme al paisaje y hacerlo bien o sea es como un reto continuo esa es mi experiencia yo creo que de alguna manera también o sea igual también el reto es ese porque al final sí que sí que hay ser humano y te afecta yo creo que el reto es ese de hacer un trabajo que pueda ser inteligible y que al final es cierto que es como mucho más efectivo cuando tú pones ojos y bocas ¿sabes? o sea es así nos identificamos más y es mejor pero pero de repente igual trabajar de una manera que tú puedas sentir sensibilidad hacia una planta que al final están haciendo que un ecosistema perviva y que entonces haya no sé qué que luego tú sabes al final que está todo conectado es mucho más abstracto sí igual muchos carretes y cuando te posicionas no sé yo tengo como un tica al retrato ¿no? a la pausa al ver al mirar y fotografiar un árbol no sé a veces también tienes que no lo puedes mover porque no puedes decidir dónde tal pero te puedes esperar a que la luz le dé o alejarte más acercarte más no sé sí la reverencia es igual no sé de todos modos a veces sí que echamos de menos ¿no? el retrato pero igual puramente estético no sé fíjate es curioso porque tu tu doble origen no tu doble nacionalidad española y o sea murciana argentina no sé de qué región eres de Argentina pero en cualquier caso yo te quería preguntar porque tus proyectos son muy 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 de españoles y murcianos en concreto no se te ha ocurrido o no tienes algo en mente de hacer llegar a Argentina a lo mejor como una extraña ¿no? y hacer algo allí porque todo lo de esta especie de imaginaría fantástica es muy de allí tú traes todo lo de cómo representas tú a la leyenda esa de la de la del peine todo eso es como lo transforman mucho al tipo de literatura que se hace en claro bueno ¿no se te ha ocurrido hacer algo allí con los referentes de aquí? bueno claro yo creo que el realismo mágico es una influencia bastante fuerte en mí y sí por supuesto me encantaría abordar algo allá hasta el momento no me lo he planteado porque no tuve la oportunidad de hacerlo pero pero sí está presente de hecho se me ocurren muchos temas que se podría que podría tratar y supongo que quizás tendrían un carácter más biográfico también pero sí por supuesto sí que lo harás espero espero que sí algún día esperemos verlo esperemos claro enhorabuena chulísimo gracias ¿alguna pregunta más? una curiosidad práctica a los chicos hermosas fotografías pero producto de muchos viajes por lo que escuché han conseguido financiación de alguna institución alguna marca no sé porque eso significa una inversión importante ¿no? de tiempo y de costos de los viajes y estadía ¿cómo han logrado esa hermosa posibilidad? muy buena pregunta o sea no hay una manera exacta o sea no cada uno le funciona de una manera o sea nosotros a base de curro 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 a nivel comercial becas no sé es a base de estar ahí empeñando o sea yo soy fotógrafo de corazón y siempre he ido para adelante con ello y no sé a base de esfuerzo a veces llega a veces no llega pero van llegando como cositas y siempre hemos tenido un afán de viaje y aparte no al principio no gastábamos nada tenemos un presupuesto de 5 euros al día para los dos ¿ah sí? para comer y ahí fuimos o sea y después de ahí pues vinimos aquí a trabajar 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 y luego para allá no sé es complejo también también hemos o sea en realidad yo creo que y ha sido una cosa que hemos reflexionado por lo menos mucho durante este periodo de pandemia al final también conlleva conlleva mucho rechazo de muchas cosas o sea al final es un poco de las cuevas y ahí es donde personalmente igual me he visto en una tesitura decir esto es lo que quiero o ¿sabes? o no y y bueno David sí tiene una pasión muy fuerte yo igual también pero me planteo muchas cosas de yo siempre voy a poder llevar este ritmo voy a ser capaz los años pasan ya no sé pues prefiero no pensarlo pero por ahora por ahora el sentimiento de decir mira si si me muero mañana yo me muero más o menos más o menos feliz de haber intentado hacer lo que quiero yo me muero feliz los felicito por el esfuerzo y por el resultado muchas gracias muchas gracias ¿alguna pregunta más? pues si no hay ninguna más vamos a dar por concluida esta charla muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos en septiembre gracias